Chicos, ¿os acordáis de la historia esta de la radio de Brawl Stars? Sí, esta que a nadie le importa y ya no hay casi vídeos. Pues he estado pensando yo el otro día de que contaron la historia de que había un robot que era muy pero que muy fuerte y que mataba a todos los Brawlers. Pero, ¿y si esa historia es real? ¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé lo que vas a poner en los comentarios. Surge no puede ser, no han hablado nada de Surge. ¿Y por qué no? No han dicho nada pero tampoco han descartado la opción. Seguramente muchos jugadores se lo pregunten. O en realidad solo me lo pregunto yo. De todas formas, no importa porque ahora lo que quiero hacer es comprobar si es este el Brawler definitivo. Es decir, lo tengo en nivel 8. Solamente me queda oro para subirlo al nivel 9. Y a partir de ahí pues lo maxeo con su Star Power, ¿vale? Que todo esto lo vais a ver en el canal, por supuesto. Pues ahora mismo lo que voy a hacer es abrir cajas, sobre todo cajas grandes, ¿vale? Porque no tengo pequeñas, creo yo. Y vamos a intentar maxear al Brawler, ¿vale? Tenemos por aquí pues una cajita pequeña, perfecto. Tenemos por aquí más cajitas, puntos que nos vienen muy bien. Pero claro, ¿no me dejan reclamar? ¿No me dejan? Hostias, pues vaya F, pero no importa, chicos. Tenemos por aquí cajitas, duplicadores que nos vienen muy bien, más puntos. Pero no sé el por qué no me dejan reclamar los puntos cuando... Ah, claro. Si solo me falta oro. Vale, como soy bobo voy a reclamar las gemas y el oro. O sea, Agassi, ¿qué haces con tu vida? Vale, ¿cuánto oro me queda? Me queda muy poquito, o sea que vamos a abrir un par de cajas más. Creo que ya, sí, ya lo tenemos al nivel 9. Y chicos, vamos a jugar y vamos a reventar a todos los Brawlers. Vamos a probar la primera partida en gemas y quiero ver qué tal funciona este Brawler. Yo ya lo he traído en directos, ¿vale? Y, bueno, me parece un Brawler que es una pasada porque quita mucho, es un Brawler que se automejora y mucha gente, pues, a día de hoy no lo sabe utilizar, ¿vale? Así que voy a traer un vídeo explicando cómo se utiliza a este Brawler. Por supuesto, estáis viendo de que es bastante opi. O sea, una Bibi me está huyendo. Es cierto que tiene poca vida, pero mira ese Bull. Es que el Bull es una palomita, literal. Vale, matamos a Bibi, tenemos gemas, tenemos la super, tenemos gadgets, o sea, brutal. Me han tocado compañeros que no están maxeados al igual que mis enemigos, pero, bueno, no importa. O sea, realmente mira a mis compañeros cómo están. O sea, que me automejoro, perfecto. Ya tengo distancia y tengo de todo un poquito. Madre mía, la que acabo de hacer ahí. O sea, brutal. O sea, lo de este Brawler no tiene nombre. Matamos a este, no lo matamos, perfecto. No importa. Realmente lo tenemos muy, pero que muy fácil. O sea, no tenemos ningún problema en esta partida. Es cierto que me la estoy jugando muchísimo, pero igualmente, pues, cuando matemos a Bibi, podemos... Bueno, todavía no. Hay que matar ahora a Max. Pero igualmente tengo gadgets, o sea, voy a sorprender. Vale, ese bull que pilla. Vale, Max, sal ya, que te mato de tres. Vale, está por ahí. Una, dos y tres, perfecto. Pues, chicos, quiero leer los comentarios y quiero que opinéis sobre lo que he dicho. Es cierto que no es una teoría oficial, ¿vale? Lo quiero dejar bien claro. Pero está... Bueno, ¿por qué no? O sea, lo dejo ahí en el aire. La primera partida ha hecho bastante fácil, así que quiero probar en supervivencia. Eh, hola. Eh, me he quedado callado, ¿vale? Porque, eh... Es este brawler, o sea, es que me posee el brawler. Mira que ahí. Hola, hola y adiós. O sea, brutal. Yo creo que es este brawler, chicos. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, brawler que puede parecer bastante malo al principio porque es lento, pero luego tiene daño, tiene distancia, tiene velocidad, tiene de todo. Vale. O sea, eh... He matado al Brock, he usado un gadget, me he ido y mira ese barley. Mirad ese barley, chicos. O sea, atentos. Una, dos, tres. Teniendo el 10 o 11 que tenía de cubos de fuerza, yo cierto que también tenía 11, pero al final... Yo creo que es el brawler, chicos. Muchos diréis... Pero, ah, sí, tío. Si es supervivencia, no. Juega en solitario. Estoy en solitario ahora mismo. Voy a probarlo en solitario porque me da la sensación a mí de que es el brawler. O sea, ya sabéis que mi nivel de juego es bastante medio. Es decir, ni soy bueno, ni soy malo. Más malo que bueno, para qué mentir. Pero, oye, not bad. Me defiendo. Y en esta partida, por ejemplo... Si no me hacen sandwich... O bueno, mira este. Hola. Gracias. Vale. Me voy a automejorar la velocidad porque para... Para esa Shelly me puede dar problemas, ¿vale? Y cuidado con ese genio que también me puede dar problemas. En el cintro. Ostras, pelotes. Pelotes no, pilotes. Vale, a ver. Shelly no está ahí, ¿no? Está el genio. Y el cintro tiene que ser mío, ¿eh? Ostras. 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 Sandy está en el centro, ¿eh? A Sandy hay que darle bastante duro, ¿eh? Vale. Brutal, brutal. Brutal, brutal. O sea, sin palabras. De momento no tengo palabras para este brawler. Posición, de momento, tercer puesto, mejor dicho. Y si tiro a la Sandy, he ganado. Pero claro, el problema es, ¿y la Sandy dónde está? Vale, ahí con nueve. La acabo de ver. Aún así la mato de tres golpes. O sea, es brutal. Me queda un gadget. Y si el robot no me persigue, esto sí que no me gusta. Esquivamos. Madre mía, vaya esquivada. Papu, no me quedan gadgets. Cuidadito, esa Bea que se come al robot no me persigue a mí. Problemas, tenemos muchos problemas. Ostras, espérate. Chicos, en solitario también ganamos. Vale, para la gente que tenga dudas, vamos a jugar en Balón Brawl. O sea, es el modo definitivo. En este caso nos toca contra Nani, que sí está maxeada. Y ya sabéis que Nani puede estar bastante OP, ¿vale? Cuidadito porque han marcado, ¿vale? Me he quedado bastante enfocado a esa Nani y no mola. Es cierto que tenemos una Shelly un poquito afk. Tampoco mola eso. Vale, cuidado con Vivi, que sí. Si no me equivoco, me ha matado de dos golpes. Con eso sí que tengo que tener cuidado, ¿eh? Vale. Bien defendido. Hay que tener mucho cuidado con Germán, porque creo que es un bot y eso no mola. Nani ya sabéis que tiene distancia y aparte tiene un daño que flipas. Así que hay que tener más cuidado. Me voy a automejorar ya, ¿vale? Porque la velocidad es súper importante para... ¿Dónde vas? Es súper importante para este Brawler, porque al final creo que es como un 8-bit, pero más lento. O sea, la misma lentitud, digamos. Vale, con Vivi sí que tengo que tener cuidado, porque es el Brawler que más problemas me puede dar en esta partida, ¿eh? Aparte de Nani. Va, y me ha matado MZ. Cuidado, Germán, por Dios, juega. Coge el móvil. Pásale el móvil a tu madre. Vale, me sigo automejorando. Y cuidado que viene Vivi. Ahí se ha autopuntado, ¿no? Me gusta. Agassi, estás jugando un poco mal. Pero menos que Germán. Vale. Me sigo automejorando. Tenemos 40 segundos. Cuidadito que podemos perder. Y no me gustaría perder. Ábreme. ¡Ay, casi! Uy, Germán, hijo. Uy, Germán, hijo. La que estás liando. Madre mía la que mete Nani, ¿eh? O sea, es brutal. Voy a perder, chicos. Voy a perder, pero no diría yo que es por culpa de mí. De todas formas, chicos, quería enseñar el registro de batalla para que veáis que solamente he jugado cuatro partidas y que no he cortado porque sí, ¿vale? La primera partida en gemas hemos ganado, supervivencia duo hemos ganado, supervivencia en solitario también hemos ganado y la última hemos perdido, pero no diría yo que es por culpa de Surge, más que nada por mis compañeros. De todas formas, yo creo que en el vídeo se ha quedado bastante claro de que Surge puede ser un brawler bastante problemático. Por supuesto, decir que si queréis un vídeo de cómo usar a este brawler, decídmelo en la caja de comentarios y, por supuesto, no olvides un like. Pero antes de despedir el vídeo, quiero mandar un saludito a HiperYouTube, JuanGamerOficial y MateoGracia. Muchísimas gracias por apoyar al canal con un patrocinador de bronce hacia arriba. Por supuesto, decir que si quieres un saludo en el vídeo, hace falta ser patrocinador. Chicos, y lo siento por cómo me pongo los cascos, tío. Mira la oreja, cómo tengo la oreja. Me la voy a quitar, de todas formas. Y chicos, si os gusta mucho el vídeo, podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!